Con experiencia suficiente para venir a apoyar y reforzar el trabajo que está haciendo el subdirector regional, Eduardo Luján, que está armando ya su equipo de trabajo y bueno, yo creo que nos va a venir y ayudar mucho sobre todo en este municipio con la experiencia que tiene y sobre todo en esta área tan sensible y tan necesaria que hay gente capaz de ayudar.